Este 19 de octubre fue el Día Mundial del Cáncer de Mama y por eso yo te invito a que te autoexplores, porque prevenir es vivir. Y como comentaba Gaby, sí, el mes de octubre es el mes del cáncer. Este programa y el del jueves se los dedicaremos a esta grave enfermedad, porque ha causado miles de muertes. Es una enfermedad silenciosa, pero mortal. Pero se puede prevenir, ese es el chiste. Bueno, quiero hacer hincapié en algo muy importante, muy importante como es la pandemia no ha terminado. La pandemia sigue, la pandemia está afuera. Ha causado muchos estragos en otros países. Ha habido rebrotes en Francia, Italia, España. Y aquí en México vemos a la gente muy relajada, sin el uso del cubrebocas, ni guardando la distancia. Teniendo reuniones, me reuní con ocho o diez. Es peligrosísimo. Me he enterado de que porque se reunieron ocho, a siete de ocho les dio COVID. Entonces, ojo, no lo estamos haciendo, no nos estamos cuidando. El lavado de manos es muy importante. La distancia es muy importante. La sana distancia. Y miren, no se pasen de vivo. O sea, hay restaurantes que ya los multaron porque tuvieron más gente. Nada más tienen que tener el 60%, se lo han autorizado. Semáforo amarillo, no más. Están metiendo 80, 90. Los multan. Ay, pago mi multa y después sigo abierto. No se pasen de vivos. Nos están haciendo daño al destino. Pueden causar un serio problema. Ahora sí vamos a iniciar el programa volviendo a lo mismo. Octubre, mes del cáncer. Platicamos con sobrevivientes. Y es que quiero que escuchen esto que es muy importante. Si usted es mujer o hombre, también te puede salvar la vida. El cáncer no perdona. Gracias por permitirme charlar con ustedes. Estoy platicando con personal del Grupo Desafío, con su presidente Yolanda Hernández. Yola, gracias. Muy amable. Gracias, Oscar. Y a ti y a tu público para invitarnos. Helen Castro, ¿cómo estás? Qué gusto. Psicóloga. ¿Cómo estás, Oscar? ¿No? Judith. Sí, así es. Hola. Y Chelly Wright. Hola. ¿No? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Chelly y Judith. Muy bien, gracias. Son sobrevivientes. Muy contentas. Sí, somos sobrevivientes. ¿Cuántas más en el Grupo Desafío, querida Yolanda? Bueno, en la mesa directiva somos siete nada más, pero así compañeras que andan año con año, pues, son bastantes. Digo, ahorita estamos en un grupo que somos 70, pero es flotante porque ves que vienen al principio porque, pues, es el gran apoyo psicológico. Desde un principio grupo desafío y año con año, pues, las señoras, este, tienen que salir a trabajar y tienen que terminar sus tratamientos y siguen, pero siguen en contacto con nosotros. Pero sí, se suman bastantes personas que de veras, este, nos han acompañado año con año. Ahora, el principal, el que más daño hace es el cáncer de mama, el que más muertos tiene. ¿Por qué será? Porque es el que más tarde reacciona, el que no se checan a tiempo, porque el cáncer a tiempo puede ser salvable, y es la campaña que hay muchas veces. Sí, hemos detectado que, pues, cáncer a tiempo es curable. Y, así, siempre digo, cáncer es cáncer. A mí me dio linfático y, así, pues, sorprendentes. Y, digo, el de mama es el, por decir, es el más común porque, pues, uno va con el ginecólogo, se checa y está con, este, al tanto, ¿no? Pero los otros son muy sorprendidos, o sea, que no te lo esperas. Son sorpresas muy fuertes. Y, digo, tú lo sabes, o sea, vivirlo así es difícil. Sí, sí. Incluso yo cada año hago campaña con Pedro Patrón, el que es el urólogo, el que me ayuda a hablar con los señores y con los caballeros. Por supuesto, qué bueno. Ya llegamos a cierta edad y les insistimos muchísimo en sus estudios y todo eso. Qué difícil es esto, ¿eh? No. Cuando me entero que alguien murió de cáncer de próstata dije, pero es que no se checó, no lo hizo a tiempo. Ahora, muchos tienen miedo de que vayan y les descubran que sí tienen un cáncer de próstata. Pero es mejor que se lo descubran y que se lo puedan tratar, igual que con las mujeres, ¿no? Estoy de acuerdo. Exacto. Exactamente. Helen, tú como psicóloga, ¿qué es lo que nos pasa por la cabeza que no actuamos con rapidez? Mira, yo creo que son varios actores. Pero el que yo te diría, general, más importante y del que hemos tomado conciencia en esta época es el estilo de vida. El estilo de vida que nosotros tenemos no es un estilo de vida enfocado a tener una relación saludable con tu cuerpo. Muy pocas personas tienen conciencia del cuerpo. Y entonces, al no tener conciencia del cuerpo, tú abandonas el cuerpo porque le das, vamos a decir, prioridad a otras cosas en tu vida. Y no te das cuenta cómo el estrés, las tensiones y muchos aspectos, la alimentación, influyen. Entonces, el estilo de vida influye para que tú no tengas conciencia del cuerpo y no vayas a hacerte una detección precoz. Ahora, te voy a decir una cosa real. El caso, por ejemplo, de gente muy cercana a mí y de mi familia, que son personas con buena vida, con chequeos, etcétera. Y sin embargo, la detección se hace, pero ya hay cánceres muy agresivos. Pero como aquí estamos para hablar de la prevención, un elemento de prevención que no garantiza todo, pero que sí ayuda, es estarte checando, pero tomar conciencia de tu estilo de vida, cómo comes. Muchas compañeras del grupo tomaron conciencia de los alimentos hasta que les dio cáncer y afortunadamente aquí las ves sobreviviendo. Pero hasta entonces tomamos conciencia de cuánto procesado consumimos, de cuánto absorbemos de estrés, de cómo no nos movemos. Y al no movernos, no ponemos a funcionar ciertas sustancias, etcétera. Entonces, yo diría que en terreno de prevención, el estilo de vida integral, Oscar, cuerpo, mente, espíritu, es la mejor protección que tú puedes tener frente al cáncer. Y en cualquier edad y en cualquier momento, puedes empezar hoy. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a Chelly y a Judith, que han sido sobrevivientes. ¿Llegaron a tiempo, Judith? ¿Llegaste a tiempo a checarte? No, no llegué a tiempo. No llegaste. Llegué en la fase terminal. Wow. Llegué en la fase terminal y dos años antes, yo tenía un trabajo que era de noche, de una y media de la tarde, de cinco de la tarde a una y media de la mañana. Y sentía mucho cansancio. Lo consultaba con mis médicos, pero decían que pues era el estrés del trabajo y los horarios que trabajaba, porque a veces me tocaba amanecer en mi trabajo. Y bueno, yo sentí esas molestias dos años antes. Y cuando llegué a, pero no exploré la molestia que yo sentía, cuando llegué al médico ya llegué en la fase terminal. Pero bueno, no era ni tan terminal, porque 16 años después, aquí estoy con usted. Y es un placer. Gracias a Dios. Así es. Que podamos decir que Judith Sosa es sobreviviente del cáncer y podemos estar platicando en nuestras experiencias de que no llegaste a tiempo. Porque sí, muchas veces estamos agotados, pero ojo, porque estás agotado. Nada más en este detalle ya vete a checarlo, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, Chere, contigo? Hola, yo igual llegué ya en etapa tres, lamentablemente. Y realmente... ¿Cuántas etapas son? Son la una, bueno, cero, uno, dos, tres, que son así como peligrosas, cuatro y cinco, que ya son ya definitivamente ya cinco en términos de ya para morir prácticamente, ¿no? Algo que he dicho mucho es informarte, infórmate. Yo llegué con un problema al seguro, se me atendió, pasaron meses. Y todavía de ahí, cuando se descubre que realmente tengo cáncer, porque en todo el momento se me dijo que yo no tenía cáncer, sin embargo, yo insistí, insistí, insistí. Cuando se da positivo, la patóloga es la que me dice, ¿sabes qué? Investiga, tienes un cáncer muy agresivo. En ese momento, si yo lo hubiera dejado pasar, hubieran sido dos meses y posiblemente no estaría aquí. Porque nadie me dijo, oye, aguas, ya te cortaron el pequeño tumor que tenía y se estuvieron segregando todas las células cancerígenas. Entonces, si yo no actúe en esa semana, si yo no me opero en esa semana, no estaría aquí. Definitivamente no estaría aquí. Yolanda, tú... Mándeme. Presidenta, ¿vienes siendo sobreviviente también? ¿Te ha dado cáncer? Sí, sí, tuve un linfoma aquí en el cuello. Bueno, y también fue un aviso, ¿sabes qué? Me trompecé, me caí, me di un golpe en el hombro. Y pensando yo, pues, que era el dolor, el cuello y todo, pero de repente me veo así como a la semana que pasa, me veo el cuello demasiado inflamado. Entonces dije yo, bueno, y voy con el quiropráctico pensando yo que era el lado muscular. Y me dice, ¿sabes qué? Eso no es problema muscular, es un linfoma que se te inflamó. Dije, ¿y eso qué es? No conozco. Pues, me asusté un poquito y todo y, pues, tuve que irme a México. En esa época pues me fui a México y, sí, me hicieron una biopsia y me dijeron, ¿sabes qué? Hay un tumor ahí y tenemos que sacarlo. Y, sí, me lo sacaron y era fase 2, encapsulado. Y, pues, sí, digo, el golpe, el aviso, o sea, es crítico, fuerte. Y, pues, es como hemos sabido que el cáncer, pues, abarca a la familia porque, pues, empiezas a decirle a tu familia y todo. Y, bueno, es una cosa muy extremosa, muy dolorosa a la vez. Entonces, pero, bueno, sí tuve un tratamiento y, pues, aquí estoy. Eso, pues, empezamos en 2007 y ahorita, pues, ya pasaron 13 años, gracias a Dios. Y aquí estamos, aquí estamos con la lucha y, pues, y, sí, siguen los chequeos médicos cada año y checándose. Y, pues, cualquier cosa que, o sea, nosotros como Grupo Desafío somos un ejemplo porque, ¿sabes qué? Somos un, les decimos a las personas, chequense, este, si se observan algo raro, se sienten algo. Y simplemente ir al médico para que, este, estar constantemente uno checándose. O sea, porque, como dices tú, hay que, si te sientes cansado, el porqué, el amareo, el dolor de cabeza, pues, checarte la sangre rápido, o sea, simple y sencillamente para empezar a ver cuál es el problema. Si no tienes nada, pues, bendito a Dios. Pero sí, este, nosotros que estamos sobrevivientes, año con año estamos en eso. O sea, en un chequeo médico completo. Y la recomendación a todas las mujeres es que se autoexploren, ¿no? Ah, por supuesto, sí, por supuesto. Cada mes, cada, después de su periodo menstrual, es checarse y explorarse. Y también le decimos a los compañeros hombres que, pues, también, ¿no? Que, que se chequen y todo. Y ahora, pues, es tan fácil y con una vacuna, digo, una inyeccióncita, ya, ya se detecta todo fácilmente, ¿no? Como ha evolucionado toda la ciencia. Entonces, pero, es, es muy importante. Sí, yo hasta de broma digo que soy, que, que, que somos amantes el doctor y yo, porque, este, ya llevamos. Sí. Y lo recomiendo muchísimo, y me da, es un tipazo, Pedro Patrón. Le agradezco igual a todos los, a los médicos que estén al pendiente de todos nosotros como hombres. Entonces, hace rato, antes de empezar esto, platicaba yo con Shelly, y se metió a googlear para ver cuántos muertos, cuántas mujeres mueren al año de cárcel. En México, nada más, nos encontramos que eran 50 y tantos mil, y no, este... 42 mil, 260. Sí. Entonces, imagínense, si nos espantamos de lo que está sucediendo con la pandemia, que en México, en todo México, ya llevamos 80, casi 90 mil personas que han fallecido. Pero esto es de cada año, se está muriendo la gente por cáncer. O sea, es el cáncer silencioso el que se le llama. El cáncer silencioso, sí. El cáncer silencioso. Así es. ¿Qué le decimos a la gente que nos está escuchando? Este es un... se están festejando el Día Mundial del Cáncer en estos días, y sí queríamos compartir con nuestro público, recordarle... Yo he tenido amigas que han muerto por cáncer, desgraciadamente, amigos que han muerto por cáncer, ¿no? Claro. He visto cómo se han ido acabando, ¿no? Entonces, sí, doloroso para la... en primer lugar, para el que lo está viviendo. Y la familia. Entonces, ¿qué le puede decirle, insistiéndole a la gente? Señora, no lo dejen pactar. Es importante este aviso. Fíjate, yo diría una cosa. Claro, la detección precoz y el chequeo. Pero yo diría otra cosa. Ten un estilo de vida sano en lo que comes, en lo que dices, en lo que piensas, en lo que sientes. Cuida eso. Porque no es que el cáncer nos dé porque pensamos más. El cáncer nos da porque nuestro sistema inmunológico baja, y al bajar el sistema inmunológico, pues es factible que el cáncer, que también está conceptualizado como virus, hongos y bacterias juntas, hacen un tumor que empieza a desarrollarse. Eso es lo segundo que diría. Lo tercero, como Chelly, muchas veces nos sentimos mal, vamos al doctor, y es real, a nosotros los oncólogos de aquí, del Oncology Center, nos han dado muchas conferencias en donde se vayan a revisar cualquier molestia directo al oncólogo. No tengan miedo de ir al oncólogo, porque hay muchos médicos ginecólogos y generales que se les va. Y Chelly es un ejemplo. Es decir, ella dijo, yo me siento mal, yo me siento mal. No, todo está perfecto, todo está perfecto, todo está... Pues yo me siento mal. Háganse caso a su cuerpo. El cuerpo vive contigo, no con el doctor. Tú lo conoces mejor que nadie. Tú sabes que algo te está pasando. No tengas miedo de ir al doctor, porque es un razonamiento, es una creencia limitante. Si yo no sé, no, no. Ve al doctor, cuídate, cuida tu estilo de vida. Y si ya tienes una noticia que tienes esa enfermedad, pues por eso nosotros hacemos este grupo de apoyo, porque se hace una especie de estrés traumático. Es como una noticia traumática. Y nosotros, nuestras mujeres, que la mayoría son mujeres, pero aceptamos hombres, y no nada más por cáncer de mama, de cualquier tipo de cáncer, llegan con el impacto de la noticia y las ayudamos con técnicas de respiración, de imaginación, a acomodar el trauma. Y acomodando el trauma, puedes cooperar mucho más con el médico. Por eso van mucho al principio. Yola tiene un ejemplo precioso, que lo voy a decir, pero que ella lo va a contar mejor. Porque ella, cada vez que iba a su quimioterapia, estiraba la mano y se imaginaba que estaba entrando agua bendita. Te juro, como psicóloga y especialista de la mente, te lo digo, eso le puso un plus, yo no sé si un 15 o un 20, a su éxito. Porque la mente ayuda muchísimo. En lugar de pensar, me estoy muriendo y me están quemando, ella pensaba, me está entrando agua bendita. Y eso hizo la diferencia desde mi punto de vista psicológico. Claro que su cáncer estaba encapsulado y lo que tú quieras. Ahora, mi pregunta es a Judith. ¿Qué pasó por tu cabeza en el momento que te dicen que sí tienes cáncer? En el momento que me dicen que sí tengo el cáncer, pues la verdad estaba con mi ginecóloga y fue la primera que me lo dijo. No fue un oncólogo, fue mi ginecóloga. Me dijo que, bueno, yo acababa de dar a luz un bebé que tenía, después de la cuarentena se me fue detectado. Mi cáncer fue por el virus del papiloma humano. Y después de la cuarentena quedé con un flujo anormal. Un flujo que no era normal, pero yo lo asociaba con la operación que me hicieron para no tener más bebés. Ahí fue donde había una confusión conmigo. Cuando yo voy a ver a mi médico familiar, me dice que es normal, que no pasaba nada, que eso sucedía después de dar a luz. Bueno, me quedé con eso. Pero al seguir el flujo, ya fui con mi ginecóloga particular y ella me dijo que lo que ella veía no le gustaba y no le parecía muy bien lo que estaba viendo. Pero que me iba a sacar muestras de biopsia para analizarlo y pues ya corroborar que efectivamente podría ser un cáncer. Pero me dijo, para mí es un cáncer. Espero errarle mi diagnóstico, pero para mí traes un cáncer y ya es un cáncer avanzado. Así me lo dijo mi ginecóloga. Entonces desde ahí pues entré en shock. Desde ahí entré en shock. Sí, entras en shock, ¿verdad? Sí, porque pues hasta le pregunté y le dije, pero ¿y qué voy a hacer ahora? Me dijo, vamos a esperar ocho días. A los ocho días que esté el resultado de la biopsia, pues ya te digo, ¿con qué médico puedes ir? Y bueno, conmigo hasta ahí llega todo porque yo soy ginecólogo, no soy oncólogo. Qué bueno, es ginecólogo o ginecóloga, pero qué bueno que actuó de esa manera, ¿no? Sí, sí. De hecho, ella me dijo, a veces me dijo, como médicos, no es ético que nosotros demos un diagnóstico tan temprano. Y espero errar, aunque no sea ético, pero bueno, para mí tienes cáncer. Así me lo dijo mi ginecóloga conocida y amiga, la doctora que me vio todo mi embarazo. Así me lo dijo. Yo creo que a lo mejor también se debió la confianza que tenía yo con ella. Cuando yo entré a internet a averiguar lo que yo tenía, la información fue muy amplia. Y fue tan amplia que al final ni la entendí, ni la entendí porque mencionaba cosas que yo no entendía. En ese entonces, pues, el internet era un poco, no estaba tan al alcance de todo el mundo, ni teníamos la información que ahora ya tengo. Entonces no entendí. Lo que decía en el internet no lo entendí y me dio miedo. Me dio miedo ver las fotografías del cáncer cervicuterino, ver todo lo que ahí apareció. Me dio miedo y lo cerré. Y bueno, me quedé. No quería comentarlo con mi esposo, no quería comentarlo con mis amistades, no quería comentarlo con nadie. Me daba pena porque era por el virus del papiloma humano. Me dio mucho más vergüenza comentarlo. Comentarle a mi esposo era una vergüenza más grande porque tenía desconfianza hacia mí que hubiera un problema de dudas por infidelidad porque en la información que yo encontré, pues, eso era lo que comentaban. Entonces me sentí muy mal, pero al final, pues, lo tuve que, me senté con él y lo comenté con él. Y ya él dijo, bueno, pues, te dijeron que tienes cáncer, más no que te vas a morir. Hay que buscar ayuda, hay que hablar con la doctora que nos recomienda. Dos semanas después me acompañó con mi ginecóloga. Dijo ella, es necesario que se retire matriz. Hay que retirarla a la brevedad posible. Yo no lo puedo hacer porque es cáncer, yo no puedo tocar a Judit. Y nos dio los datos para el oncólogo de Mérida y nos dio los datos para el Seguro Social. No fui a ningún lado. No quería, me daba vergüenza, me daba pena. Me daba pena hablarlo. O sea, yo no sé si era pena o era miedo. No sabía ni en qué etapa estaba mi cáncer. No sabía exactamente nada. Yo estaba encerrada en mi mundo porque yo tenía miedo. Y ahí viene algo muy curioso que lo voy a mencionar. Viendo la televisión con usted un domingo, nuestra presidenta anterior que teníamos en grupo de desafío, la señora Liliana Alarcón, estuvo con usted en el grupo hablando de la prevención del cáncer en el mes de marzo. Y ya fue que yo dije, ¿será que me pueden ayudar ellos? Pero hace 16 años lo que ha pasado en la televisión, pensábamos las personas que la mitad era verdad y la mitad era mentira. Y decía yo, yo no sé si pueda platicar con esta señora y esta señora me pueda apoyar en algo. Pero bueno, voy a hablarle. Pasaron el número ahí, una cintilla en su programa bajo, su número telefónico de ella, su nombre. Y le marqué, le digo, oiga, que la vi con el señor Osas Calena en su programa que ayudan a las personas que tienen cáncer. Me dijo, sí, ¿cómo te llamas? No, pues soy judía. ¿Y dónde tienes el cáncer? Le dije, el cérvico uterino, es todo lo que sé. Y me dijo ella, bueno, ¿ya fuiste al médico? Le dije, no, todavía no voy. Ella me dijo al oncólogo. Le digo, no, aún no voy. Me dijo ella, pues hay que ir al oncólogo. No, necesitas que te vea un ecólogo, que te revise un oncólogo para que veamos en qué fase tienes tu cáncer y qué tratamientos te van a aplicar. Entonces, aquí yo les digo, es muy importante los medios de comunicación, es muy importante todo lo que se habla de la prevención del cáncer. Yo, por medio de su programa, por medio de usted, le doy las gracias que pude encontrar a Grupo Desafío para poder atenderme emocionalmente. La señora presidenta en ese entonces de Grupo Desafío me tomó de la mano y me dijo, hay que continuar, hay que salir de tu casa, hay que hacer esto y esto. Ella me empezó a indicar qué era lo que íbamos a hacer. Me invitó al grupo, no fui pronto al grupo, me dio miedo ir al grupo, tuve miedo ir al grupo. Tardé como tres semanas, cuatro semanas en ir al grupo. Ella me invitaba todos los martes. Me hablaba incluso temprano, a las nueve de la mañana yo tenía el llamado de ella y me decía, te esperamos hoy en el grupo para que nos platiques cómo vas. Pero yo insistía que no, o sea, no, que me ayude por teléfono. O sea, yo no quiero ir al grupo, o sea, no sé en qué me pueden ayudar. Entonces yo no iba al grupo, pero como tres semanas después ya tomé la decisión, perdí el miedo porque yo creo que más que todo era miedo enfrentarme a lo que estaba sucediendo y al fin terminé acudiendo al grupo. Fui al grupo y ya la señora Liliana Larcón me tomó de su mano y me ayudó a salir de todo y a enfrentar lo que estábamos viviendo en ese momento. ¿Sigues en el grupo después de tantos años? Fui en el grupo después de 16 años, aquí ahora con Yolanda, con Yolanda Hernández como nuestra presidenta, muy contenta también con ella, nuestras compañeras, nuestra psicóloga. Antes teníamos otra psicóloga, pero también fue muy importante en mi recuperación. Ella se influye mucho en nuestra recuperación emocional porque de eso depende que nosotros podamos tomar la decisión de curarnos o no curarnos, de atendernos o no atendernos. De ellos depende mucho que nosotros también tomemos la decisión, aunque nosotros somos fuertes, pero no tan fuertes como nos imaginamos. Pues me da mucho gusto saber esas palabras, Judith, de que algo sirva uno como programa de televisión. Claro, a mí me sirvió de mucho su programa. Los grupos como grupo de desafío. Yola, ¿qué te pasó por tu cabeza cuando te dijeron que no era el golpe que te habías dado? Me asusté muchísimo, digo, igual te digo que me tuve que ir a hacer la biopsia de la bola que tenía en el cuello. Y pues sí, salió el tumor maligno. Entonces, pues, al momento sientes un malde de agua fría, empiezas a pensar en tu familia, tus hijos. Entonces, pues, como uno como madre piensa más en los hijos que con uno mismo, ¿no? Y eso me pasó a mí. Yo siempre he sido una señora aparentemente fuerte en esa época. Y entonces, pues, digo yo, ¿qué hago, Dios mío? Guíame. Entonces, pues, sí, conocí un buen oncólogo en esa época. Digo, sentí yo que estaba en buenas manos. Tuve que ir a México en esa época, hace 13 años. Y la verdad que el momento es tan difícil, tan duro y todo, pero así como Judit, yo encontré también por medio de Lilian el grupo de desafío. Mi hija Yolanda fue reina del carnaval en ese año. Y hizo un, una, el evento lo hizo porque como yo a mí me detectaron el cáncer, dijo, lo voy a hacer a la mujer para que tome conciencia. Entonces, pues, se trató mucho de eso. Yo empecé con mis quimioterapias, mis tratamientos. Y ahí fue cuando yo conozco, bueno, a Liliana la conocía, pero no sabía del grupo de desafío. Y así fue como yo llegué. Igual, esperé un mes o dos meses y fui y dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Yo ya estaba pelona, ya estaba en mi tratamiento. Y sí, las bombardeadas de las quimioterapias son muy fuertes. O te sientes, pues, muy descontrolada. Pero dije, voy a ir, ¿de qué se trata? Entonces, la verdad, Oscar, que para mí fue una experiencia increíble el grupo de desafío, porque llegué yo y me dice la psicóloga, ¿cómo te llamas? Así me dijo. Y me puse a llorar. Es más, ahorita se me salen las lágrimas. Me puse a llorar, Oscar, porque yo no lloraba. No podía llorar. Y sabes qué, yo vi alrededor como 15 señoras. Dije, Dios mío, estamos en el mismo canal. ¿Qué importa el nivel social? ¿Qué importa nada? Aquí estamos oyendo, escuchando opiniones de las señoras. O sea, yo dije, de aquí soy. Y les he tomado mucho cariño al grupo. Nos han ayudado muchísimo psicológicamente. Y pues somos un ejemplo para todas esas señoras que nos ven, que nos escuchan. Porque por eso somos sobrevivientes y sabemos lo que es una enfermedad de ese índole. Estamos como grupo desafío con las puertas abiertas para que, este, perdón, están oyendo el perro. Creo, ¿no? Yo aquí tengo perros y edad. Entonces, lamentablemente es que te encariñas con las personas y hay unas que se nos van antes de tiempo. Siempre decimos, ya ahí se nos van. Y, este, ahorita se nos fue una gran compañera, Rosa Parra, que fue uno de los pilares del grupo. Y, este, la mano derecha del grupo, porque, pues, ella nos lo resolvía todo. Encantadora persona. Y, este, y, pues, la verdad que se extraña muchísimo. Entonces, pues, ahorita estamos sobreviviendo el grupo, como esta situación, en todas estas, en estos momentos difíciles. Pero seguimos en pie y, este, y luchando todos los días y, este, y tratando de ser un ejemplo para las demás personas que no más lo necesitan como un, un ejemplo, este, de apoyo psicológico, sobre todo, ¿no? Me mando un saludo muy cariñoso a Liliana Larcón y otro a tu hija. Yo creo que tienes ahí, la alimentación de Yolanda es fuera de serie, ¿eh? Así es. Chelly, ¿qué te pasó por la cabeza ese momento tan especial? Que te digan, ¿tiene usted cáncer? Fíjate que yo fui sola, me hubiera gustado ir acompañada. Y, lamentablemente, la noticia fue positiva. Te digo que la patóloga me dice, tienes cáncer, tienes de los cánceres más agresivos que hay. Estaba muy molesta, estaba molesta porque el doctor siempre insistió que yo no tenía nada. En esa semana, esa semana que fue cuando hicimos lo del patólogo, yo fui feliz, dije, no tengo nada, continúa con mi vida. Y, sin embargo, me dieron la noticia ese día y te enojas. El primer sentimiento es de enojo, te enojas mucho. Te entra mucha tristeza, te entra mucho miedo. Obviamente, como dicen mis compañeras, el miedo es decir, mis hijos estaban pequeñitos, yo tengo gemelos, en ese tiempo tenían cinco años. Y si los voy a dejar solos, tengo una etapa tres, está avanzado el cáncer. Entran muchas ideas, muchas ideas a tu cabeza. Pero igual, igual como dice Yola, como dice Judit, conocí a Claudia en el seguro, me guió a Grupo Desafío y a través de ellas empiezas a salir adelante. ¿Por qué? Porque te das cuenta que lo que estás sintiendo, lo que estás pasando, lo que estás viviendo, también ellas lo sienten. No estás sola. Cuando te das cuenta, dices, oye, si ella pasó, ya pasó por sus quimios y está bien, yo voy a estar bien. Y también es el labor inmenso que ha hecho el grupo conmigo, por eso seguimos aquí haciendo esta labor de voluntariado, porque dices, caray, se sientes mal cuando te dan esa noticia y la ignorancia te gana. Entonces, por eso estamos aquí trabajando arduamente, para que todas esas personas que en ese momento lleguen estemos presentes y lo mejor y lo más importante y valioso es prevenir. Que no lleguen a eso, por favor. Eso es lo que estamos luchando a diario, no llegar a ese punto que te den ese tipo de noticia. Hay que prevenir, hay que escuchar nuestro cuerpo, muy sabio nuestro cuerpo. Helen, podríamos hablar de miedo, pero ahorita yo creo que a mí lo que más me llamó la atención es que juntas, en el mismo camino, con el mismo problema grave, tan difícil, ese apoyo que se sienten entre ellas, sirve de mucho, ¿no, Helen? Totalmente. Fíjate que yo siempre les digo, yo les doy mis herramientas, pero realmente no sabes, es un sistema de autoayuda y ayuda mutua, y ellas saben que son el pilar. Se trata de manejar el impacto psicológico, que es el apoyo humano entre ellas, es un elemento, un componente. El otro componente es el manejo psicológico con las herramientas que yo uso, que es respiración e imaginación, son técnicas de nueva hipnosis, y también el punto de vista que aunque yo no he padecido cáncer, pues lo padecieron muy cercanos a mí, ¿verdad?, mi hermana y mi esposo, y entonces es un camino que no sabemos a dónde va a llegar. Es un camino que hay que recorrerse. Nos acaba de ir Rosa, que fue sobreviviente muchos años, y después de muchos años reincidió. Valiosísima para el Grupo Rosa. Es un camino que no sabemos. Nosotros, como yo les digo, vamos a trabajar por sanar, y no sabemos si la sanación te va a llevar a la curación, o te va a llevar a aceptar el camino del final. De eso se habla en el grupo, se habla de la enfermedad y la muerte, que es natural a todos. ¿Qué podemos poner? Porque unas se van a curar y otras no se van a curar. Y así es este camino. Incluso los estudios científicos sobre cáncer te dicen, aunque la persona tenga detección precoz y siga todo el camino, solo el 30% que está en el tratamiento médico se cura. Y hay otro 30% que se cura sin nada. Y hay otro 30% que se cura con medicina y con psicología. ¿Qué días se reúnen? ¿Dónde se reúnen? ¿Y a qué teléfono les pueden llamar? Ahorita por la pandemia sí estamos en stand-by por todo el mundo, ¿no? Pero nuestro trabajo son los martes de 11 a 1 de la tarde. Contamos con el apoyo de Genen. Se da la terapia gratuita para todas las personas, parientes, todos los que lleguen allí. Y estamos ubicados en la avenida Labna, exactamente enfrente donde está el VIPS. En este momento así estamos trabajando. Y también recordar que para las emergencias nos hemos reunido por Zoom. Hemos tenido reuniones por Zoom. Y sigue disponible el apoyo psicológico por parte mía para cualquier persona que desde el Grupo Desafío llegue y necesite ese apoyo, ¿verdad? Porque no por pandemia, pues vamos a dejar a las personas así. Qué bueno que contamos con las Castro Sariñana aquí en Cancún, porque desde Cristina, en paz descanse, mi querida Cristina, vecina de la Supermanzana 15. Yo les agradezco muchísimo, enormemente, y solamente recordarle a las mujeres y a los hombres que nos están viendo. El cáncer es silencioso, el cáncer lo puedes sobrellevar, lo puedes curar, si lo detectas a tiempo. Así es. No le pienses mucho. Así es. Actúe. Hay personas que estoy platicando en estos momentos que son sobrevivientes del cáncer, pero necesitan el apoyo. Chéquenlo, únanse, unámonos todos en contra de este bicho condenado, el de la pandemia y de todos los demás. Yo creo que unidos. Todos los bichos. Que tomen conciencia las personas, que se chequen si se detectan algo raro en sus cuerpos. Gracias, Yola. Gracias. Gracias a ti, Oscar. Helen. Un placer. Les agradezco. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias. Muchos abrazos a ti y a todas mis amigas y los que nos escuchan. Nos extrañamos mucho. Un beso.